¡Static! 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 Miguel Jiménez, estás aquí al lado de la potranca Tapis Dream, que en el clásico Día de la Raza este domingo va a hacer su quinta presentación. Ella tiene cuatro salidas, dos en Estados Unidos y dos aquí en Puerto Rico. En ambas que hizo aquí en el Hipódromo Camarero llegó segunda. ¿Qué te ha parecido la campaña que ha tenido hasta ahora? Corta en Puerto Rico, pero bastante efectiva. Bueno, ante todo, muy buena tarde. El ejemplar, yo creo que tiene la habilidad, tú sabes. Y ahora la corrió una vez y llegó segundo. Y entiendo que la yegua, de acuerdo a como la he visto, pues optamos por tenerla en esta carrera, ya que la yegua yo creo que tiene mucha habilidad. En su más reciente, desde temprano en la carrera, comenzó con una tendencia de cargarse así adentro, haciéndole el trabajo un poquito difícil al jinete. Y en la recta final también se presentó un poquito errática. Demuestra que tiene habilidad a pesar de eso. Bueno, fíjate, lo que pasa es que las instrucciones fueron del jinete, de que ella se partiera, pero peleando con el caño, después una yegua que está acostumbrada a trabajar con otros ejemplares al lado. Y entendía que la yegua a lo que quería. Tú sabes, con el grupo que iba, entendía que él podía hacer cualquier cosa de esas y ganaba la carrera. Pero creo que no le gustó mucho el palo a la derecha, donde la yegua optó por ir para el carril de adentro, ahí perdimos la carrera. En esta ocasión, ¿cómo vamos a ver esta potranca correr ahora con la monta de Jorge Robles? Bueno, ahora entiendo que es una carrera mucho más difícil. Hay bastante velocidad. Y entiendo que la pondremos a ir al acecho, pero que siempre tenga algún caballo al lado. ¿La distancia de 1.300 metros crees que le debe caer bien? Bueno, de acuerdo a los trabajos que yo le he dado a ella, y ella siempre me ha mostrado mucha resistencia, a pesar de que en la última se vio como que ya se agotó. Pero entiendo que fue el problema ya un poquito bien... Y siempre está pendiente a todo. Y creo que por eso tendió a coger para el 1. Un poquito hiperactiva y siempre en movimiento y pendiente de todo lo que está a su alrededor. Eso es así. Pirata, muchísimas gracias por esta intervención. Éxito. Ahora tu regreso a Puerto Rico. Se ha hecho sentir la presencia del Pirata Jiménez otra vez en el hipódromo Camarero. Y quién sabe si ahora con una victoria clásica te puede hacer sentir un poco más. Bueno, tú sabes que siempre los clásicos, siempre los caballos me corren bien, y entiendo que tengo que seguir bateando duro para que la gente vea y todavía hacerme sentir un poquito más. Gracias, José Miguel Jiménez. Éxito. Gracias.